Así como los griegos tuvieron a su María Calas, nosotros tenemos a la nuestra y se llama Natalia Cuchufo. La Cala Argenta, querida. Pero qué lindo haces este personaje tan complejo y tan difícil pelando más la actriz que la cantante. Y fue un sorpresón en una versión dramática de un momento muy dramático de María Calas y la impresión que me dio es que, Nati, ya estamos para hacer grandes cosas como actriz. Sí, yo creo que sí. Creo que cada vez me voy metiendo y me van llegando personajes y papeles que yo misma me sorprendo. No es que digo, yo estoy preparada para esto. O sea, los personajes me sorprenden a mí. Y digo, bueno, qué lindo, qué bueno y qué buenos desafíos que me van llegando. Yo también voy eligiendo así, ¿no? Claro, claro. Cuando salí, me acuerdo una noche que salí de acá y me agarró Diedito Feldman y me dijo, tengo una obra para vos. Y le dije, pero qué, qué, ya con muchas cosas. Claro. Y me dice, es una obra sobre María Calas. Y yo lo miré y le dije, sí. Pensé que nos ibas a decir, mirá, déjamelo pensar. No, no, por supuesto le dije, pásame el libro, quién la dirige. Le hice un par de preguntas, ¿cómo vas, chicas? Y cuando leí el libro me encantó el texto, por supuesto. Y dije, pero bueno, ya el nombre María Calas me... Claro. Es un desafío. Claro, me sugestionó para bien porque ya encarnarlo, ¿viste? Como que dije, uy, guau, qué desafío. Sí, totalmente. Digo, pero tengo que cantar como ella, Leo. No, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, Nati, vos nos viste que me lo dijiste ahí en primera fila aplaudiendo y gritando bravo. Y realmente, como dice Akale, hasta uno se queda con ganas de escuchar más canciones. Pero lo que se disfruta mucho es de la Nati Cuchufo actriz porque es un trabajo, Nati, magistral. Y encima hay que decir que, porque hay que nombrarlo también, el vestuario, el maquillaje, el peinado. Felicitaciones a los que lo realizaron. Porque como te dije por teléfono, hay momentos en donde levantás la cabeza y estás con los ojitos así medio achinados. Sí, tipo de pez con la línea de pez. La línea que tenía María Calas. ¿Sos María Calas, nena? Sí, sí, sí. Sí, estuvimos estudiando mucho el maquillaje. Tengo una foto ahí que inspira y Guillermina me hace siempre el peinado. Uriel, el vestuario, bueno, ese vestido es... Ese vestido te lo vas a quedar, me imagino. Cuando termine te vas y te lo usás en todos los casamientos. Le digo, me lo dejo para un Primeras Damas de algún momento. ¡Obvio! ¡Obvio! Ahora, hay algo que... Una buena fiesta de gala. Hay algo que impresiona en un momento. Varios momentos a mí me llegaron, ¿no? Admiro mucho a María Calas. He visto mucho en María Calas su película con Pasolini, bueno, etcétera. Hablábamos antes de que llegaras, de que pude estar ahí en su lápida, no sé, es un nicho que hay en Perlachet, en París. Y es una persona que a mí me sorprende mucho. Pero el momento en que cruzas la voz con ella es un momento mágico. Sí. Es un momento mágico. Porque, a ver, vos sos la Natalia Cochufo, amigota de la casa, y de repente verte ahí y sentir que no sos Natalia, sino sos Calas, y meter la voz con ella, es impactante ese momento. Sí, es muy mágico. Fue una decisión, una charla muy difícil que tuvimos, ¿viste? Con el director musical, la directora de, bueno, cómo encarar lo vocal. Porque todo el mundo, decíamos, bueno, todo el mundo va a querer venir a escuchar a Calas. Claro. Y yo, digamos, no tengo una técnica lírica, digo, tengo técnica, y puedo abordar las cosas líricamente, pero no puedo abordar una ópera. Y él decía, no, bueno, yo voy a componer canciones originales. Y yo decía, bueno, pero la gente que escucha ópera y ama a Calas, yo no puedo cantar. Digo, me van a tirar tomates, porque Calas es una sola. Entonces, era como muy complicado el camino, ¿no? Sí. Bueno, pero es un momento en donde Calas pierde la voz. Digo, está bien, pero yo no voy a poder, no voy a cantar como que no tengo voz. Claro, claro. Entonces, bueno, era cantar con un poco de línea, digamos, como musical, desde mí, desde Nati, pero con ciertas coloraturas líricas. Claro. Entonces, en ese momento que canta Calas y que ella se reconoce, dijimos, bueno, que surja eso, ¿no? De ir en busca de ese sonido en ese recuerdo y que no pueda. Claro. Que no pueda cantar más. Y a mí me resulta tan conmovedor. Sí, claro. Sí, se nota. Tan conmovedor. Tan... Es como que a mí me llega a ella, ¿no? Como que su espíritu me succionara, no sé cómo. No, porque además vos sos una cantante y ese miedo de la voz del cantante, ¿no? De perder. Yo me acuerdo que Estela Raval decía, yo cada vez que me levanto hago como una escala para ver si no perdí la voz. La voz. Y te lo decía una mujer que hacía 70 años que cantaba y que sabía que no lo iba a hacer. Pero ese miedo debe estar atravesando la cabeza de los cantantes. No, es que aparte ella vivió un acoso tan... O sea, era tan amada y tan idolatrada. Era como una diva, ¿viste? De la ópera. Que el día que ella no pudo cantar en París y que fue el presidente y fue toda una ceremonia, ella no pudo cantar, la obligaron a cantar y tenía un hilito de voz. Tuvo que suspender y la buchonearon tanto, la criticaron tanto. Ella les dijo, Dios mío, soy un ser humano. Claro. Tengo bronquitis. O sea, no le permitían ser un ser humano. Sí, claro, porque bueno, la escala donde había llegado ella... La presión que nosotros tenemos a veces los cantantes de rendir con la voz. Entonces, por eso también es... Bueno, hoy me levanto y tengo voz. Tengo que venir a función, ¿viste? De Elena todos los días. Tengo un poquito... Tengo un gallito. Tengo... Es como... Es mucha presión para nosotros. Claro. Vemos que además la vida de María Callas fue una vida un tanto tormentosa. Ella había tenido un físico mucho más... No sé si había estado... Corpulenta, sí. Sí, era mucho más corpulenta. Tuvo presión de tener que bajar una gran cantidad de kilos. Que eso terminó afectando la voz. Además de su temperamento. Claro. Y bueno, obviamente, sí. Era un ser humano que tenía sus buenos y sus malos días. Sí, a veces cuando uno está muy arriba... Sí. Nati, en la obra hay una parte que decís ¡Ay, estoy bárbara! Que adelgacé y en otro momento también decís ¡Bueno, ahora que estoy un poco más rellenita! Ella tenía mucho conflicto con su peso. Totalmente. Su madre que la hostigaba mucho. De hecho, en un momento tuvo esa enfermedad que cuando consumís carne que tenía como hasta gusanitos en el cuerpo. como que tenía mucho conflicto con su cuerpo y Aristóteles la hizo sentir muy femenina. Por eso también con él tuvo esa gran pasión y barra obsesión. Porque fue el único hombre que ella sintió amor y que le hizo sentir mujer y que la hizo vestir y sentirse hermosa porque ni con la madre sintió amor. Ella decía que era la hija fea y tuvo una infancia en Estados Unidos muy complicada. Exactamente. Nacieron en Grecia y todo pero al toque se fue a Nueva York y la hermana era la linda ella era la fea la gordita al de estudiar canto porque es lo único que sabés hacer. Ahora Nati vos también estás bárbara. O sea, físicamente digo. Estás en un... Estás espléndida en el... Físicamente digo, ¿no? Sí, bajé de pez. Estoy como María Calas bajé de pez. Por eso noté que tenés un cuerpazo barba te va a llamar ni tu hartazo en cualquier momento. Te lo auguramos desde acá si seguís en esa línea. No, pero más allá de esta broma es verdad todo lo que vos decís pero también vos querida te metés con cas mujeres porque venís... Se ve que me llaman para ser mujeres con temperamento. No, pero porque ahí hay una cosa en común, ¿no? Las mujeres fuertes la mujer que va para adelante personalidades. mujeres fuertes con temperamento pero a la vez con mucha vulnerabilidad si te pones a pensar todas porque hasta Diana Gutmann que fue la cuando dice casi normales en Mar del Plata en la temporada también, viste como muy bipolar y todo pero frágiles mujeres que parecen Marlene Dietrich también como bueno, sí Vamos a darle un aplauso Vamos a darle un aplauso porque de igual a igual con Elena loco y con tu presencia Tremenda 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 presencia Cada vez que aparece Marlene Dietrich como que desaparece el resto del mundo Contanos de esta experiencia que obviamente sabemos que por 14 años no se hizo pero la experiencia Pero dice que es una despedida de la no despedida Esto es Drácula Es Drácula Es Drácula Es Drácula Vuelve por últimas funciones Pero Sí, Piaf 30 años Piaf 40 años Contanos de esa experiencia que debe ser maravillosa ¿No? O sea, desde el Y claro volver después de 14 años nos encuentra a todos como súper maduros súper viste como Hola, ¿cómo andas? Bueno, y todos con otra carrera encima y otra otra cabeza otra experiencia ¿Viste? Como agarramos el libreto desde otro lugar Claro, claro Mismo el director vino con otra cabeza y cambió muchas cosas y nos miramos con otros ojos y Elena está diferente y todo cambió absolutamente Elena está disfrutando Nati se la ve arriba del escenario disfrutando a pleno Sí, sí se divierte disfruta está como pez en el agua más que nunca Y estos 14 años que vos decís nos encuentra con más carreras yo creo que están en todos todo el elenco está en la madurez y está en la plenitud de sus carreras entonces el efecto es Sí, sí, sí No, y aparte creo que es la edad de cada uno de los personajes yo creo que esta es la edad de Marlène y de cada uno de los personajes yo creo que éramos muy chicos cuando la hicimos la primera vez yo Dios sí tenía la presencia por ahí y todo pero no no sé si tenía si entendía lo que el mensaje profundo de lo que tenía que llevarle a la amiga y lo que estaba cantando y viste como el subtexto real ¿Cuál te parece que fue la mayor diferencia de hace 14 años ahora como decís algunas cosas cambiamos y esa esa complicidad con esa amiga yo creo que hoy nos miramos con Elena y y aparte porque nosotras forjamos una amistad todo este tiempo y es como esa complicidad esa complicidad y esa hermandad de cuando le dice por supuesto como es Piaf le pregunta ¿Vos pensás que yo voy a poder salir de vuelta para el escenario? y ella le dice por supuesto sos Piaf claro hay como una son textos que parecen simples pero tienen tanto tanto subtexto sí incluso personalmente entre ustedes dos ¿no? porque por eso y cuando cantamos la canción las miradas se conocen de chicas exactamente sí tenerlas en la plenitud de la carrera hacer este texto no, cuando decimos este cariño tenés que superarlo y tenemos que ir a trabajar eso también es re fuerte ese texto qué lindo gracias gracias Nati por este si tenés que superarlo abarca todo o sea la vida la muerte a mí se murió mi papá hace poco a ella también se le murió la mamá hace poco nos separamos de nuestros amores como todo tenés que superarlo y hay que salir a trabajar como todo es transmutar y seguir adelante esos textos son maravillosos y antes uno los pasaba por encima claro tal cual tenés razón tenés razón y la obra está hecha de una manera y está eso está también en la dirección en donde casi no podés aplaudir en ningún momento porque cuando querés aplaudir no se puede por eso la ovación por eso la ovación y el estallido final exacto exacto es que la idea es que no no haya aplauso no claro claro volvemos a calas porque es lo que nos ocupa esperá vamos a pasar los días bien bien el chivo porque si no Marcos después nos mata que todavía tenemos la fecha del 22 de agosto a las 20 en el centro cultural San Martín Sarmiento 1551 las entradas chicos pero regaladas casi regaladas sí este y hay que decir Nati que tenés en la obra tiene cuatro nominaciones a los premios hace actuación femenina en musical Natalia Cuchufo dirección musical Ronnie Kesselman coreografía Valeria Larváez música original Ronnie Kesselman muy bien perfecto muy buenas y se quedaron cortos se quedaron cortos a ver que faltaba la directora es una genia Tatiana Santana la puesta que armó la dirección de actores el ensamble para mí decir ensamble no en este caso no porque los chicos son coprotagonistas son casi sí sí te acompañan muy bien excelentes excelentes es poco son increíbles pasan por todos los personajes que te puedas imaginar están en mi conciencia son mis fantasmas mis pensamientos son los personajes de mi vida está Aristóteles está Jackie o sea hacen todo son los periodistas son los paparazzi está la muerte está la vida es una cosa lo que hacen ellos no se puede crear hay una hacia el final no sé a quién se le ocurrió no lo voy a espolear pero haces algo con tu manto con tu coso que es muy como muy impactante es fuerte sí ¿qué sentís en ese momento? porque es como bueno el fin claro bueno sí te iba a decir eso ¿no? la oscuridad el fin el fin no vamos a decir cómo para que la gente se sorprenda es algo muy sencillo pero tan simbólico muy teatral es muy simple y muy teatral pero muy teatral muy simbol se me pone la piel de gallina muy simbólico y es nada ¿no? o sea es un cambio bueno es la simpleza de lo teatral la teatralidad pura y la dirección la teatralidad pura tiene eso exactamente por eso digo que Tatiana se merece más allá de que las nominaciones y los premios a veces es arbitraria y es polémica se merece todas las loas posibles porque es una directora que está en todos los detalles vos la ves que llega al teatro y se va y a la luz y esto y a la cosita y él lleva la botellita y se fija en esto y te da la nota ¿viste? esas directoras como la Tritec que están en todos los detalles se nota en la puesta en la prueba de vestuario exactamente se nota en la puesta porque hay una casi no digo de baile hay una coreografía de los personajes que van y vienen que parecen mucho más de los que son porque justamente la habilidad que tuvo de de ponerlos en el escenario como los pone ¿no? exactamente exactamente y mira la vez que fue la Tritec a verme creo que fue al estreno ella que es muy viste bueno es una directora mi maestra aparte me dijo que como cuidó la directora cada detalle se nota que la directora estuvo en todos los detalles Nati ¿vos habías visto Masterclass con Norma Leandro? mucho tiempo atrás no me acordaba nada claro porque también es una obra en donde si vos no la conoces decís pero Norma Leandro va a cantar algo de María no canta no por supuesto que no ella hace una audición y estaba pero maravillosa maravillosa Nati lo otro que te quería comentar dijiste después de 14 años hoy lo veo desde diferente lugar estábamos hablando de Piaf o interpretar a María Calas estás en la plenitud de tu carrera este lo charlábamos aquí sentada al lado mío hace dos años no antes de la pandemia estuviste acá antes en el 2019 estuviste acá este y ahora con nominaciones al hace con la carrera que has hecho y los musicales y las actuaciones se me viene el recuerdo porque lo charlamos también con Mela Lenoir que también está pasando un gran momento que va a estar la semana que viene con nosotros que está haciendo Shrek está haciendo Forever Young está haciendo Come From Away y están las dos en un momento maravilloso y cuando te vas para atrás para atrás para atrás y llegas a ese Chicago ¿cómo ves a esa Nati Cuchufo? Y veo una niña que estaba cumpliendo sueños y que no entendía mucho también lo que le estaba pasando pero con muchas ilusiones también y con muchas ganas pero eso como siempre que me acuerdo de Roxy Hart digo uff todo lo que vino después yo ya había hecho Piaf me acuerdo entonces ya estaba como curtida curtida y no estaba rodando claro ya estaba en medio en las grandes ligas Chicago lo terminó de sellar lo que pasa que Chicago claro lo sella sí ponele que sí porque ahí tenía que actuar mucho tenía que tener mucha responsabilidad pero no era la protagonista de un musical icónico de Broadway sí sí estaba cumpliendo como sueños muy muy fuertes y no lo podía creer y aparte Nati tenían el peso de la versión anterior se había hecho con Sandra Guida que la recordamos siempre y la Radano que habían hecho un Chicago genial y ustedes se lanzaron ahí y fue un exitazo también sí hubo un momento que no lo pasamos tan bien porque había comparaciones y un momento que no había tanto corte de ticket y el musical estaba medio en declive entonces fue como raro ahí viste no era el apogeo del musical justo en ese momento pero nosotros lo pasamos bien y lo que se aprende por lo menos ¿qué año fue eso Nati? 2010 2010 sí pero la primera la primera vez que viniste acá nos contaste que vos le decías a tu terapeuta que no te estaban pasando las cosas que no te estaban pasando las cosas que te deberían pasar por todo el empeño que vos ponías ¿no? y pasaron tantos años de esta conversación que tuvimos acá que hoy ya me parece que estamos estamos como como bien en ese aspecto estamos mucho mejor yo estoy muy tranquila y muy orgullosa y cuando me pasan cosas que digo voy a casting y situaciones como que ya lo vivo desde un lugar mucho más tranquila y madura lo suelto al instante digo bueno si pasa pasa y si no pasa no pasa estoy como con otra actitud frente a la profesión y a las cosas estoy mucho más mucho más orgullosa y valorando cada cosa tal cual tal cual y desde acá te vamos a pedir que en algún momento si Mariano lo vamos a llamar de Miami para que se venga porque hay hay que reponer una de las los monstruos Dios mío esa obra eso fue fue impactante también eso también fue un monstruoso tal cual monstruoso bueno ahí pelaste también Nati a la gran actriz y ahí fue bastante sí ahí se yo también me sorprendía le decía a Emiliano pero esto es más difícil que hacer Chicago claro que sí claro que sí por eso decimos que yo creo que te auguramos una carrera más digamos por el lado de la actriz que ya estás con todo el herramiental puesto con todo que sí obviamente no dejes el musical te matamos no de hecho también les quería decir que el lunes 28 hablando de esto voy a cantar porque es lo primero que hice desde chiquita obvio voy a cantar en el picadero que me acabas de mandar el flyer sí re lindo voy a cantar con Pablito que se vuelve a España a tocar con los musicales hacemos piano y voz en el picadero en el teatro en el rock nacional sí no en el teatro en el bar en el bar en el bar sí está hermoso 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 lunes 28 a las 9 y media de la noche ah vamos a ir piano y voz vamos a tener invitados un cellista divino Nico String una baterista amiga de Pablo y vamos a hacer temas de rock nacional internacional baladas temas de soul pop o sea temas así cancheros buenísimo porque te vimos en la terraza del picadero divirtiéndote mucho la pasamos pero ahora este lugar que creo que llama Billy el lugar el lugar que nuestro amigo Blutrach creó no para el picadero creo que lo inauguró Ligia Piro tenerte ahí va a ser divino porque hay una cercanía con el público buen sonido qué lindo qué lindo bueno vamos a repetir entonces vamos vamos a estar media hora vamos a estar media hora bueno disfruten a Nati Cuchufo haciendo de María Calas sí lo digo yo o lo decís vos lo digo yo así me voy a vocalizar que me están retando dale dale acá en el en Piaf el martes 20 horas última función de Calas en el Cultural San Martín Sala A bueno sigo de miércoles a domingo acá en el Teatro Liceo con funciones de Piaf y el lunes 28 en el Picadero en la sala en el Teatro Bar hacemos con Pablo Chitarela un recital despedida también de Pablito que se ve a Europa hacemos un montón de canciacitas muy lindas piano y voz qué lindo esa es mi cartelera la cochu cartelera bueno señores un lujazo un lujazo que nos damos y encima antes de irse vamos a decir que se dio el lujazo porque subía cosas a Instagram tremendas que estuviste ahí en el bailando en el cantando a full a full y ahora estoy en Buenos Chicos que es la novela que estrena Suar en breve la ficción nueva de Canal 13 que tiene un personaje re lindo ah bien sigue apostando el chueco sí hago la mujer de Luis Machín y estuve haciendo una película muy linda que se estrena el año que viene así que cositas muy lindas qué lindo qué hermoso que te vaya bien Natalia te queremos mucho muchas gracias sos muy talentosa sos muy talentosa sos una de las grandes figuras de la cartelera nuestra porteña sos cordobes argentina y ahora andás a hacerte de alemana te damos un fuerte aplauso gracias gracias querida un besito gracias un beso enorme chau chau bueno